Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Y si tú eres nueva o no en el canal, pues te invito a que te quedes. Y sé que ustedes están viendo este video porque también les gustan las compras. Y no me digan que no, porque también se emocionan. Y a mí me emociona tanto cada vez que voy a un aparador o veo alguna paleta de sombras o veo cualquier cosa que sea para nosotras. Así es que pónganse bien cómodas, porque tengo algunas cositas que les voy a ir mostrando. Algunas las fui comprando en diferentes tienditas y otras pues donde ustedes ya saben que a mí me encanta comprar que es en el bazar la casita y bazar la estación. Entonces vamos a iniciar. Voy a decirles que no todas estas compritas las hice de un jalón, ¿eh? No, muchachas, fue de poquito a poquito. Cada vez de que iba al centro, cada vez de que iba al súper, pues ya iba adquiriendo, me iba haciendo de estas cositas. Y lo primero que les quiero mostrar fue unas cosas que compré en una tienda de chinitos. La tienda se encuentra en la calle de Juárez, entre Morelos e Instituto Literario. Tiene un montonal de cosas bien prácticas. Está en busca de unos atomizadores, pero que no fueran tan grandotes, porque hay unos que son muy grandes y no encontraba. Pero encontré estas cositas. Cada una de estas me salió en cuatro pesos y las venían en tres. En tres piezas yo ya las ocupé, precisamente para esto las ocupo, porque aquí pongo mi agua de rosas y aquí coloco lo que son mis aceites. Mi aceite, por ejemplo, este es aceite de almendras dulces. Y pues para eso lo ocupo. Contré unas brochitas que la verdad, pues como que estoy muy sacada de onda porque no sé si sean de la marca JR o sean de la marca Profusion o que JR sea de Profusion o ya la verdad yo no sé. O sea, como que no sé la verdad. Algunas si saben, pues indíquenmelo o díganme por qué vienen así las cosas que la verdad no entiendo. Y son estas brochitas. Una encontré para difuminar, que es esta, y otra que encontré para aplicar la sombra. Y vean, por ejemplo, aquí dice JR y aquí dice Profusion. Entonces la verdad no sé cuál es cuál, pero la verdad no tiene importancia, aunque sí me da curiosidad. Ah, por cierto, esas brochitas me costaron 15 pesos cada una. Y encontré estas otras. Esta es un cepillito para ceja y esta otra es para aplicar. De estas compré dos y me salieron en 6 pesitos cada una. También encontré esta brochita que desde cuando yo la andaba buscando. Y esta es de la marca JR y tuvo un costo de 60 pesos. Después me fui a Sally porque me habían recomendado una brochita para difuminar. Aunque tengo unas pocas, pero suficientes. No sé si a ustedes les pase eso. Porque cuando empiezo a maquillarme el ojo, mezclo una sombra y luego otra. Entonces como que necesito más para ir difuminando cada sombra. Es para difuminar y la verdad se las súper recomiendo. En serio, yo no me traje más porque era la última que encontré. Y esta me gusta bastante porque vean qué bonita está. Difumina perfectamente bien, perfectamente bien. Y aquí viene la marca que es de Face Secret. La verdad, vean, está súper, súper suavecita. Se las recomiendo bastante, ¿eh? Es una brocha que es muy económica. A mí me costó 35 pesos. Entonces no le pide nada, nada, absolutamente nada a las caras, ¿eh? En galerías. Pasé a comprar este también que me lo recomendaron. Es el Fulfiller de NYX. Y este lo compré porque me dijeron que era un reductor de poros. Entonces lo voy a ocupar y se los voy a estar mostrando. En una reseñita, les voy a hacer una reseñita. La verdad, a mí como que me dolió un poco el codo porque este tuvo un costo de 381 pesos. Ahí pueden ver. Y la verdad, está bien chirris. Vean qué chiquito está. Bueno, y la cajita le hace bulto, ¿eh? Pero vean qué cosita tan pequeñita, la verdad. Trae, déjenme les digo cuánto trae el producto. Trae 20 mililitros. Entonces como que sí me dolió el codo, pero dije, bueno, voy a probarlo a ver qué tal. Porque era una recomendación. Como encontré unas sombritas igual de NYX en descuento, pues adquirí esta sombrita que es en el tono número 42. Es un cafecito muy bonito, la verdad. Esta me salió en 43 pesos. Valían 120, creo, y 43 pesos me salió. Después fui a Bodega Horrera porque no encontré en Walmart y me compré estos productitos de la marca Wet n' Wild. Y la verdad, estoy muy fascinada. Quise dejarle lo que es el empaque, aunque yo ya los abrí. Este es un maquillaje en crema. Este es en el tono medio, que viene siendo en el tono medio. También este es un primer. Y este tuvo un costo de 78 pesos. La base creo que me costó 98, no estoy muy segura. No quiero decirles el precio así al ahí se va porque luego me pueden reclamar. Pero la verdad no pasa de 100 pesos. Igual este polvito, que también es en el tono medio. Creo que en estos nada más hay claro, medio y oscuro o algo así. No, la verdad no sé. Pero cuando yo fui nada más había un claro, este medio, no había el oscuro. Pero yo supongo que nada más hay esos porque no había más. Después ahí en el centro de la ciudad de Toluca hay una tienda en Bravo. Bueno, a esa calle es de muchos, pues no tantos la verdad, porque la cuadra no está tan grande. Pero sí hay muchas tiendas de productos de belleza. Y ahí encontré lo que fue la marca Dara. Aquí no se consigue, la verdad. Batalla sumo tonal para encontrar esta marca. Y la verdad, pues yo me traje varios productitos. Me compré este polvito. La presentación, ¿cómo viene? Viene así, en tono negro. Le apretamos y aquí está lo que es su espejito. Su espejito y este es el color. Aquí abajo trae su esponja para la aplicación. Este me gustó porque sí tiene un tono como amarillito. Esta. Voy a adquirir más porque la verdad me gustaron bastante. Este es en el tono neón. Este color es un naranja bien intenso. El corrector en el tono medio. Este viene muy pequeñito. El empaque está padre, práctico. Me gustó porque tiene aquí su esponja. Se le quita y nada más le quitas esta tapita y ya te puedes hacer la aplicación. Este tuvo un costo de $40 pesos. El polvo compacto me costó $40 pesos. La sombra me costó $30 pesos. Y este rubor que es en el tono nude mech. Este el tono es en este color. Vean qué bonito está también. Este tuvo un costo de $40 pesos. Pasando por Walmart, ya ven que ahí está la tiendita de prichos. Y pues yo pasé y pues se me pegó eso. Uno que no quiere que se le peguen las cosas, pero por más que uno no quiere. De modo nos traemos, verdad, los productos. Y encontré estas aplicaciones que son para las uñas. Creo que estuvieron en muy buen precio porque yo he visto un sobrecito a $10 pesos y traen como 10 piezas. O sea que cada una para un dedo de las manos. 12 figuras y en cada espacio más o menos aproximadamente yo creo que debe traer como 20 piezas. Entonces hagan la cuenta. La verdad está perfectamente bien. ¿Por qué $15.90 o $15.99? ¿Qué es lo que cuestan las cosas en prichos? Pues, híjoles, la verdad, está excelentemente bien. Déjenme decirles que en un sorteito, chica que yo le compro ahí en lo que es rectoría, que se llama, bueno, su página de Facebook es Venpa o algo así. Pero abajo se los dejo en la caja de descripción. Con ella he comprado algunas cositas y ella hizo un pequeño sorteito. Hizo un sorteo así como de muchos productitos que ella pues son los que vende y quiso a las personas que le compran pues hacerles un obsequio. Y yo me gané este anti ojeras y la verdad sale muy bueno. Ya lo probé. Me gusta. Es de Savila y es de Italia Deluxe. Y la verdad muy bien y me lo regalaron este. Y ahí con ella compré esta brochita de la marca Amoros. Lo que me gustó es doble. Una es para delinear y vean qué bonita está. Y la otra es para difuminar. Dos en uno. Esta tuvo un costo de 40 pesos. 40 o 45 pesos. No me acuerdo bien porque pues son compras que he ido haciendo y pues ellos no te dan nota, ¿verdad? Ellos nada más así te venden. Entonces pues más o menos es lo que me acuerdo. Y luego, ya saben que no puede faltar que vaya yo a visitar a mi amiguita Vicky que tiene unos productos la verdad muy padres. Ella trae muchas cosas y vayan a visitarla porque ella trae unos productos súper bonitos y la verdad muy económico. Lo que me gusta mucho de ella es que siempre me da unas bolsitas bien bonitas. Vean qué bonitas bolsitas me regala. Aquí tengo metidas otras. Vean, siempre ella me da así bolsitas. Y me gusta mucho porque aparte de que el trato es bien amino, ella siempre te dice, te recomienda. Ay, mira, tengo esto, tengo aquello. ¿Qué necesitas? Yo te lo traigo. Eso es lo que a mí me gusta porque eso es cuando la gente quiere vender y el cliente se va muy satisfecho pues de ir a comprar a ese lugar. Entonces, las chicas que van acá, vayan a visitar a Vicky. Ella está en el local número 43 de Basar la Casita en Instituto Literario. Vean que Vicky, pues, siempre me enjareta. No, no es cierto, no me enjareta nada. Yo la enjaretadora soy yo porque siempre que voy, siempre quiero todo lo que tiene porque tiene cosas muy bonitas. Estos que son de Soft Colors y esta que es de Jeffrey, pero no son los originales, ¿verdad? Y estos, estos cada uno tuvo un costo de 45 pesos. Entonces, la verdad, estuvo muy, muy riquete bien. Y me compré este que, ay, me encantó para la primavera. Ustedes vean, vean, vean. Y a mí que me encantan los colores bien llamativos. Me compré este. Está súper padre el color. Sí, se los voy a enseñar. Está bien padre. Aquí les voy a hacer una muestrita. Y me súper encantó. Este es en el tono, déjenme les digo, Purple Rain. Y este otro que es en el tono Push Spice. Son los Nudes. Bueno, saben que a mí me encantan los Nudes. Vean qué bonito está este también. Este me fascinó porque cuando seca, ah, se ve padrísimo. Súper bonito en los labios. Vean. Aquí siempre tiene surtido y siempre tiene de todos los colores. Entonces, si ustedes quieren a visitarla, siempre van a encontrar todos los colores ahí con ella. Después me compré esta brochita que es como un lápiz. Ustedes saben que luego es necesario para la cosmetiquera y cuando salimos o algo, pues no te vas a llevar todas las brochas. Entonces, esta hace una buena función. Se los voy a enseñar. Tienen así. Y lo que me gustó, vean, se va armando así. Vean cómo queda. Si se te hace muy grande, pues nada más le quitas uno y así puedes llevar. Ya sea que lleves esta brochita planita o lleves esta otra brochita para aplicar sombra o lleves este delineador o pues una esponjita para aplicar también la sombra. A mí se me hizo muy práctico, por eso lo compré. Y este tuvo un costo de $30 pesos. Otra cosita que también que compré fue un pegamento igual de Huda, Huda Beauty. Es este. Creo que ya todas lo conocen. Esta tuvo un costo de $30 pesos. Ah, también Vicky tiene todas las pestañas, ¿eh? Todas las pestañas de todos los modelos. Bañan con ella, incluso. Me parece que un pegamento y las pestañas te los da como en $60 pesos las dos cosas. Entonces, está muy bien. Aquí iría ahí con Vicky. Estas uñas que nada más de verlas las amé y me encantaron. Fueron estas uñitas que están aquí. Del empaque, vean qué empaque tan bonito. Estas me costaron $25 pesos. Tienen de mucha variedad y se las voy a enseñar. Vean qué preciosura de uñas. O sea, tienen el relieve, incluso hasta el pegamento está bien coqueto. Igual, en cosas de uñas, adquirí estos tips que son para hacer uñas postizas y son plateadas. La verdad, están muy bonitas. Estas ya las ocupé. Entonces, las voy enumerando para no estar buscando, porque ya ven que luego uno tiene que estar buscando el tamaño. Yo así las enumero. Ese es un tip. Si ustedes quieren hacerlo para que no anden como locas, te voy buscando, ay, esta me queda, esta no. Y así te tardas más. Aunque si tú las marcas y ya nada más dices, ah, me queda esta en tal dedo, esta, 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 y esta, y esta en tal dedo. Y listo, no te tardas tanto tiempo. Estas tuvieron un costo de $30 pesos ahí. Tenía también los tips en tono dorado. También ahí con Vicky encontré este primer que es de la marca Pink 21. Lo voy a estar probando. Ya les estaré diciendo qué tal. Huele bien delicioso. Y lo que me gusta mucho es que tiene aquí en la tapa como un piquito que hace que no se salga el producto. Igual de esta marca encontré esta paletita. Vean qué hermosa paleta. Me súper encantó. Esta es en tonos nude. Vean qué bonitos colores. Trae lo que es su aplicador. Y una esponjita. En esta parte de aquí trae su espejito. Vean. Esta tuvo un costo de $80. ¿80 o $100 pesos? Y el primer me costó $55 pesos. Me volví a comprar este color de labial que es de la marca Rolly Beauty. Vean qué bonito. Este fue en tono nude. Si las que se acuerdan en mi video pasado yo ya tenía estos dos colores. Me hicieron la recomendación una de ustedes en los comentarios de otros tonos y la verdad sí los estuve buscando pero ya se habían acabado. Se les acaban súper rápido. Me compré en el tono 56 y ya tengo el 26 y el 30. Pero ando en busca de los que me recomendaron. Me compré este primer de la marca Sanille. Me costó $30 pesos. Bien económico. Y lo estoy probando. Y después ya les diré qué tal. Igual de la marca Sanille. Esta paletita que se me hizo bien práctica porque tiene lo que es el iluminador, el rubor, el bronzer y el contorno. Vean qué bonita está. Este es en el tono número 01 porque me parece que hay tres tonos. Se las voy a enseñar. Vean qué hermosas están. Igual de la marca Sanille. Le dije a Vicky que necesitaba unos correctores y ya trajo estos. Veo que son muy cubrientes. Estos dos no los he abierto. Este es en el tono número 9 y este es en el tono número 2 y en el tono número 11 que es como un amarillo como para cancelar el color de las ojeras. Este como para iluminar y este es como para contornear. Me hizo súper cubriente. No te deja ni te reseca ni nada. Y están muy económicos. Este tiene un costo de $25 o $20 pesos. No recuerdo bien. Vean, ese es el corrector. También ahí con Vicky encontré estos delineadores que me encantaron. Este es de la marca True Lips. Son unos delineadores bien económicos. Cada uno me costó $10 pesos. Pero lo que más me gustó es que así como viene el color en la tapa, es el color que te muestran. Estos también se los recomiendo. Ya los usé. Me gustaron mucho, mucho, mucho. Y te duran bastante. Aquí se los voy a mostrar. Vean qué bonito color este. Vean este otro. Este es en el tono. Déjenme ver si tienen tono porque no sé si tengan el tono. No tienen el tono, pero están súper bonitos. Vean el otro. Y vean este otro. Este es un tono muy bonito. Correctores marca SFR Color. Y estos me gustaron bastante. Ya había comprado anteriormente con ella, pero quise traerme otros tonos. Vean estos. Tienen un aroma como a perfumito rico. No es desagradable. Este me lo traje en el tono número 7, Coffee. Y en el número 4, que es el natural. Este es el número 4. Y este es en el tono número Coffee. Ahí viene el tono. Cada uno de estos me costó $20 pesos. Y me compré esta esponjita de macarrón, que está bien divina. Esta me costó $20 pesos. Y igual ahí con Vicky me compré este. Esta máscara para pestañas, que es de la marca Maximus Color. Y pues, ¿qué les puedo decir? Ustedes ya la conocen. Esta tuvo un costo de $27 pesos. En busca de primers. Y este es de la marca Kiss Beauty. Muy parecido a uno de Benefit. Sí es la copia. Este es más grande que el original. Y este viene así. Este tuvo un costo de $50 pesos. Otra cosa que se me olvidaba enseñarles es que lo compré en la tienda de los chinos. Encontré el alineador, que es para cejas. Lo compré en el tono Cafe. Me costó $10 pesos. Pueden creerlo. $10 pesos. Vamos a ver si funciona, ¿verdad? Porque, o sea, a veces, aunque hay cosas que son económicas y salen muy buenas, también hay cosas económicas que no salen tan buenas, ¿verdad? Me parece muy bonito el empaque. Vean el empaque, qué bonito está. Y muy elegante. Este es en el tono Cafe. Aquí está el tono. Igual ahí en Rectoría hay una tiendita de una hermosa chica también que se llama Jazz. Bueno, se llama Yasmín, pero yo le digo Jazz. Siempre me da las cositas así, igual, en estas bolsitas bien lindas. Con ella adquirí esta, que pues todas yo creo que ya la tienen, menos yo la tenía. Estas copias que son las de Jeffree Star Cosmetic. Es esta. Las sombras están bastante grandes. Así viene. Ya todas las conocen. Nada más se las voy a enseñar muy rápidamente. Los tonos me encantaron porque están súper grandes. Vean de qué tamaño están. Pues cada una de las sombras, la verdad, vale la pena tenerla. La pigmentación, ni se diga. O sea, no hablamos de la pigmentación porque no hay necesidad, porque son buenísimas. Aquí rápidamente les voy a hacer un tester de algunas. Para que vean. Así nada más en los deditos. Ahí pueden ver qué bonitas están. Cada una. La verdad, a mí, a mí sí me gustó. Vale la pena. Yo siento que vale la pena comprar esto porque, pues no te desfalcas, la verdad. A mí se me hace un desfalco. Ir y comprar una paleta de mil quinientos. A lo mejor si yo tuviera como que los millones. Pues a lo mejor, y sí, verdad, me daría esos lujos. Pero pues no los tengo y me debo de adaptar a lo que tengo. Ustedes ya saben que aquí tiene su espejito. Esta tuvo un costo de ciento sesenta pesitos. Otra paletita, igual que es una copia, es esta de la marca, bueno, la original es Judá. Y esta es la marca Nudes Beauty. Es esta que ya la soñaba yo desde cuando quería esta paletita. Vean qué hermosa paleta. Cada uno de los colores pintan perfectamente bien. Esta, la verdad, se me hizo también muy económica. Esta tuvo un precio de ciento cuarenta pesos. Ciento cuarenta, no, ciento cuarenta y cinco pesos. Y está súper bien también. Aquí les voy a hacer también el tester. Vean qué bonito, qué bonitas están. Compré también una cremita de pilaten para depilar. Me costó once pesos. Este labialcito de la marca Prolux, que es en el tono Mate Wicked, número M41. Es como un azul. Déjenmelo abro porque no lo abierto. Ay, pero es como entre un morado, azul, no sé cómo. Vean qué bonito está. La verdad, me gustó. Estaba ahí con Yasmin, me encontré esta cosita que me encantó. Se me hace como que, ay, no sé, bien femenina, bien bonita. Es un lápiz, es como si fuera un bolígrafo, pero de metal. El empaque es de metal. Pero es un delineador, como lo pueden ver, un delineador negro de este lado. De este lado se le quita y trae su cepillito. Vean qué hermoso está también. Muy coqueto, muy para la cosmetiquera. Y la verdad, yo siento que la gente que lo vea lo va a chulear. Tiene unas cerecitas. En lo que es el empaque es rosita y es de metal. Este tuvo un costo de 20 pesos. También me compré con ella esta máscara de pestañas. Yo hace muchos, muchos años usaba. Creo que cuando me inicié en esto del maquillaje, que tenía como 12 años. Aunque mi mamá se enojaba, pero no me importaba. Porque, pues la verdad, uno es mujer y, pues, el ejemplo de la mamá también. Y eso es lo que nos motiva, yo creo, el que nos gusta en el maquillarnos. Yo usé mucho tiempo esta máscara de... Bueno, no esta, pero de esta marca de Viapol. Y me compré esta que es la Extension 4D. Ya la estaré probando. Las que ya lo probaron, comentenme, díganme qué tal está. Este labial que es de Colourpop. Bueno, copias. Este me costó 45 pesos. Este es en el tono. Ay, no se le ve ya el tono. Ahorita se los enseño. Es como un color chiclecito, bonito. Aquí aparentemente viene el tono. Y este es el tono. Es como un rosadito. Aquí, por aquí anda. Está bonito el tono. También con jazz me compré esta brochita. Me encantó, la verdad. Esta me gustó mucho. Ya tenía, pero muchos ayeres que yo la quería y no la había encontrado. Y ya ella me la consiguió. Esta tuvo un costo de 60 pesos. La verdad no se me hace caro todos los productos que venden allá. Porque ya viendo y comparando también en la Ciudad de México más, como que más o menos ahí se van dando. Igual ahí con jazz encontré este de la misma marca de los labiales que les enseñé que compré con Vicky. Pero ella tiene estos, ya saben más o menos como de qué tipo son o de qué marca quieren aparentar. Y este me lo compré en el tono rosa. Vean nada más que rosa, tan hermoso. Huelen bien rico. Muy, muy rico huelen. Aquí se los voy a poner para que lo vean. Y está bien intenso el tono. Este tuvo un costo de 20 pesos. Y un delineador que encontré también ahí con jazz. Es tipo de esta marca, ¿verdad? Porque no es de esta marca, es tipo de esta marca. Y este lo compré en el tono evening. Este me costó 60 pesos. Lo testé y este es el tono. La verdad parece que sí va a aguantar. Vean aquí dejo el color. Parece que sí va a aguantar. Después ahí también con otra chica que también va y deja los productos. Tú, ella también vende estas paletas. Tú nada más. Lo que pasa que ahí en rectoría, déjenme explicarles bien. En rectoría es como un parque. Y ahí mismo en esa área existe basar la estación y basar la casita. Basar la estación se llama así porque es un estacionamiento. Basar la casita se llama así porque es una casa, una casa vieja. O sea, donde se colocan los comerciantes. Pero en rectoría está un parque que se llama, me parece que es el Simón Bolívar. Y en ese parque todas las chicas que venden productos los publican en Facebook. Entonces tú ya las contactas por Facebook y tú le dices, Ah, yo quiero esta paletita. O yo quiero estas sombras. O quiero este bilé. O quiero los productos que, etcétera, que ellas vendan. Ellas todos los martes y los días viernes los entregan justo en el parque. Ahí te contactan y te dicen, te veo, por ejemplo, ahí hay unos arcos. Te veo atrás de los arcos. O te veo por el árbol. O te veo por los juegos. O te veo por las bancas, etcétera. Entonces ellos ya hacen las entregas ahí. Y ahí contacté yo a una chica que, ay, ¿desde cuándo yo quería esta paletita? Que es de la marca igual que los correctores que les enseñé de SFR Color. Y es esta paleta de rubores. No la he abierto. Me quise esperar para que ustedes la vieran. Este, déjenme destaparla. Esta me costó 100 pesos. Siento, la verdad, que está en buen precio. A comparación de otras páginas que yo las he visto. Están a muy buen precio. Vean qué hermosa está. Todos los colores están bien, bien bonitos. Esta sí se las recomiendo. Esta marca, yo la verdad no la había visto. Pero los productos que he comprado, que son pocos, no han sido muchos. Como los correctores, esta paletita. Y la verdad han salido muy bien. Lo que me gusta es que tiene fecha de caducidad. Aquí viene la fecha en que le hicieron fecha de caducidad. Está libre de crueldad animal. También aquí dice que después de abierta dura 24 meses. Entonces, la verdad, esta marca está muy, muy bien. Ya por último. Ya por último. Ay, sí, ¿no? No, yo quisiera más enseñarles más, pero ya no hay. Más que por último. Bueno, estos ya son zapatos que encontré, que me gustaron la verdad bastante. Este viene en su cajita. Este es, son unas zapatillas, son de color anaranjado. Creo que me combinan hasta con mi blusa. Vean qué bonitas están estas. Estas tienen una correita con una plaquita de metal. La verdad, están muy bonitas. No, el tacón no es tan grande. Se ve bastante cómodo. Me gustaron los colores ya para primavera. Ya ven que yo me preparo desde antes. Y este otro que viene en esta cajita. Ay, estos me fascinaron, me fascinaron. A mí me gusta mucho lo que es el tacón de plataforma. Siento que andas mucho más cómoda. No te cansa tanto. Si apenas empiezas a usar tacón, yo la verdad siempre te recomendaría primero unas plataformas, que es lo que para mí es más fácil de usar. Pero estos, vean qué chulada, la verdad. Vean qué hermosos zapatos de plataforma. Tiene mil tonalidades, la verdad. O sea, tienen muchos tonos. Porque tienen amarillo, verde, rosa, tienen azul, tienen turquesa, tienen color menta, anaranjado, lila. Son todos los tonos que existen, eh. Tiene moradito. La verdad, están muy bonitos. Están bien padrísimos. No sé a ustedes si les gustan o no este tipo de zapatos. A mí, la verdad, me encantan. Este es de la marca Playa Azul. Estos dos pares de zapatos los compré en Pratán Cris. Les recomiendo que vayan, ya que siempre están sacando ofertas y hay unos zapatos, a veces te puedes encontrar zapatos, de verdad, aunque ustedes no lo crean. Les paso el chisme hasta de 99 pesos y son nuevecitos. Eso es porque van sacándolo de fin de temporada, pero la verdad, hay unos zapatos que te encuentras que valen la pena comprar. Y eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Creo que a todas nos encantan las compras. Y que te quedaste y eres nuevo en el canal, pues púchale ahí abajo para que te suscribas. Y activa la campanita, viene junto al botón de suscripción para que te sigan llegando los videos. No se olviden de comentar. Recuerden que tengo redes sociales. Mando un gran beso. Dios las bendiga. Que tengan un gran día. Nos estamos viendo muy pronto.